Ede, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de nuevo a Ahora 25. Tiempo llevo curándome y si es esto lo que tengo que hacer, para que me queráis, para que me queráis. Para vosotros el caballo ganador, la corona, el altar y la llave. Los focos no me calientan el corazón, ni vuestro clavo ardiendo que ni arde. Para vosotros el caballo ganador, la corona, el altar y la sangre. Los focos no me calientan el corazón y a mí se me hace, se me hace tarde. Me peleo contra todo lo que viene y le doy la espalda a todo lo que tengo aquí. Siempre tan ocupada en ser suficiente, que a veces se me olvida respirar. Si es esto lo que tengo que hacer, para que me queráis, para que me veáis. Para vosotros el caballo ganador, la corona, el altar y la llave. Los focos no me calientan el corazón, ni vuestro clavo ardiendo que ni arde. Para vosotros el caballo ganador, la corona, el altar y la sangre. Los focos no me calientan el corazón y a mí se me hace, se me hace, se me hace tarde. Se me hace, se me hace, se me hace, se me hace. Emociones. ¿Cómo defines tu voz, Ed? Ostras, ¿qué pregunta más difícil? Pues yo creo que hay una necesidad. Una vez Clara Pella, una increíble artista con la que además este viernes estaré en el price cantando una canción que tenemos juntas y más cosas, me dijo hay una diferencia entre la gente que hace arte por X razones y la que lo hacemos por necesidad. Hay una necesidad, hay de contar algo. Ella es una increíble pianista y compositora y en Clara se ve esa necesidad y me hizo mucha ilusión que lo hiciese, que lo compartiese conmigo, que considerase que yo también exudo eso, ¿sabes? No lo hacemos por entretenimiento, no lo hacemos porque hay una necesidad y creo que está muy empapada mi voz de eso. Me acuerdo que cuando entré en la resada a estudiar, bueno, hay una cosa en la técnica clásica del canto que es que intentan que no tengas aire en la voz casi nunca, ¿no? Que es cantar como con el timbre muy redondo y casi nunca tengas aire. Y yo me obsesioné mucho con eso porque además a veces se suele asociar a salud vocal, aunque no siempre es así. Y me obsesioné con quitarme el aire de la voz y cantar sin aire. Cuando empecé a ver cómo sonaba eso dije, yo no quiero sonar así. No estoy ahí, ¿no? No, entonces incluso con todas esas perfecciones técnicas, fónicas o lo que sea, creo que además es mi instrumento preferente, o sea, creo que se me nota en la voz. Te estaba viendo tocar el piano, que tengo aquí el piano a dos metros, nunca te había visto tocar tan cerca. Estaba viendo cómo hay una combinación de una suavidad sutil a la hora de pulsar las teclas con una firmeza también muy clara. Es bastante revelador de cómo es, creo, el proyecto y esta música que hago. Es como sutil y firme. Y firme, sí, creo que sí. Es un buen resumen. Me hablabas el viernes del concierto en el Circo Price. Cierras la gira de tu primer álbum de estudio, Lucero. Dime algo que no supieras de las giras y que ahora sepas. Que son agotadoras y ya ni siquiera hablo solo de los trayectos. También, bueno, son agotadoras en mi caso en el que no voy con un equipo de diez personas que me lo hace todo, ¿sabes? Sino que, bueno, me lo hace todo menos lo que subimos en escenarios. Es decir, los artistas que sí que llevan ese equipo se pueden centrar en el momento en el que se suben al escenario. Yo, claro, íbamos mi padre y yo. Mi padre como roadie barra conductor. Las niñas detrás, las chicas que me han acompañado, Laia y Ale, que estarán también este viernes. Y a veces era como, no puedo más. Además, te medio disociabas un poco y había días que era como, no sé ni en qué, ¿sabes? Si es en qué ciudad estoy. No estoy todavía al nivel de no saber en qué ciudad estoy. Pero sí un poco como de no estar muy conectada, ¿sabes? El cansancio te pasaba por el cuerpo de una forma en la que a veces era como Dios. Y el tercer bolo seguido, ya no sé, estoy comiendo fatal, no duermo. A mí me he descubierto que a veces eso me ha impedido, aunque luego he aprendido a que no sea así, a conectar a veces con según qué momentos o a sufrir lo demás. Y eso sí que espero aprenderlo para próximas, que no mola. Lecciones aprendidas. Sí, espero que sí, vamos. ¿Algo precioso que te haya pasado en esta gira? Una cosa muy bonita es que en mi público había, o sea, te podías encontrar a peña de 40 años y a niños, ¿sabes? Y todo lo que hay en medio. Hace gracia que para ti gente de 40 sea gente muy mayor. No, no he dicho eso. No, pero lo contrapones con los niños. Me refiero para el tipo de música que yo hago y la edad que tengo. Que son 25. 26. 26 ya. Acabo de hacer, sí. Y no, no, al revés, lo digo como... Sal de este charco si puedes ver. Digo, vale, no, sois todos súper jóvenes. No, me refiero que yo, joder, me espero ver a gente como de mi edad. No sé, por una cuestión un poco absurda de que es mi música, entonces supongo que conecta con la gente de mi edad. ¿Con quién conecta tu música? Yo creo que con... Hay un perfil. Con las histéricas, con las desquiciadas, con las sensibles, con las locas, con las tranquilas también, con las... O sea, creo que ahí había un perfil de... Además, ocurre esto bonito en las giras que a lo mejor es, no sé si la última gira en la que lo hago o en la que les será tan fácil que las salas eran pequeñas. Entonces me quedaba siempre después hablar con todo el mundo. Además, no había escapatoria porque son salas con camerinos minúsculos. Entonces o te quedas en el cubo o te vas al hotel, que no es plan, entonces me quedaba hablando con la gente. ¿Y qué te decían? Y había esta cosa como de... Me ha pasado esto, de tu canción me ha ido en un momento... O sea, como había mucha intensidad, con Amapu las conocía no sé quién. Hubo mucha historia de amor, especialmente lésbico y sáfico, que a mí me hace mucha ilusión, de... Conocí a mi chica con quemas y nos enamoramos y tal. Entonces, hay mucha pasión en mi público y eso me gusta. La gente vuelca sus historias en tus canciones y te lleva a alucinar diciendo cómo una canción que no está pensada en esa clave ni de coña puede dar cabida a esta historia. Totalmente. De hecho, me pasó una cosa muy graciosa y un poco fuerte. Que en León fue... Vino una mujer que no me conocía, pero tocamos en el Gran Café de León. Y bueno, pues ella supongo que sería tipo... O sea, ha sido de allí, ¿no? Entonces vino un poco como a... Bueno, no sé quién toca hoy, pero voy a comprarme la entrada y voy a estar en el concierto. Y después del concierto tengo una canción que se llama Nada, que dice como... Pienso en ti como si existieras, dibujo tu piel siempre a mi manera. Que la hice un poco, no específicamente sobre la masturbación, pero sí sobre esta sensualidad en la que tú de repente te imaginas un poco a una persona que no existe y interactúas con ella y la... O sea, ¿no? Como corporeizas la sensualidad en alguien que no existe. Entonces me bajé del escenario y me dijo, la canción es la que hablaba de pienso en ti y no sé qué. ¿De qué va? Y yo, bueno, va de... Me dice, no, espera, no me lo digas. Te voy a decir yo de qué va, porque creo que lo he entendido perfectamente. Y además me ha conectado mucho conmigo. Y yo, ¿ah? Digo, qué curioso, porque es una canción bastante... Un poco intuitiva. Va sobre la... A mí me ha conectado con que mi abuela murió hace poco. Ostras, tú. Y va sobre alguien que muere, ¿verdad? Entonces está ahí y no existe. Y yo, ostras, a ver, ¿cómo le digo a esta señora? Exactamente de eso, señora. Que, bueno, un poco Eros Tánatos, ¿no? Que es un poco la vida. Pero me ha... Y yo, bueno, sí, bueno, tiene varias lecturas. Entonces fue precioso, en realidad. Fue gracioso, pero fue bonito. En plan de qué guay que la gente lo interprete de estas formas, ¿no? Oye, controlas todo el proceso creativo. Cuando compones, cantas, tocas, arreglas, hasta estás pendiente de la estética del disco. Eso es arte, es una necesidad, es una obsesión el tener el control de todo el proceso que es. Pues me encanta que me lo preguntes porque yo ahora mismo estoy identificando cuánto de esto hay de los medios, ¿no? Al final estoy en un equipo independiente donde evidentemente hay una estructura increíble, pero hay muchas cosas que tengo que meterme yo a hacerlas porque a veces no hay infraestructura para que entre un equipo de X personas a hacerlo por ti. Entonces estoy identificando cuánto hay de eso y cuánto hay de no terminar de fiarme. O sea, a mí delegar me cuesta porque hay una parte de esto que lo tengo tan claro. De hecho, yo empecé a dirigir mis videoclips, no porque yo supiese dirigir cine ni nada que tuviese que ver con la cámara, sino porque me junté con mi prima Lucía Moreno, que es la que ha hecho toda la parte visual del disco conmigo. Nos sentamos a hacer el primer videoclip y me dijo, me miró y me dijo, Elena, ¿lo tienes muy claro? O sea, estás dirigiendo ya el vídeo. Y yo, no, pero ¿cómo voy a dirigir un vídeo? Me dijo, bueno, es que tú me has traído aquí todo un mood de lo que quieres, de las imágenes que quieres, incluso de los planos. O sea, estás dirigiendo. Y yo, pues vamos a dirigir. Y así todo. Pero sí que es verdad que este año ya sotó, al final me ha empezado a pesar, ¿sabes? Y ya necesito, porque es mucho tiempo que no estoy dedicando a la música. Oye, me ha hecho gracia, claro, tu prima te llama Elena, obvio. ¿Quién te llama Elena y quién te llama Ede? ¿Dónde está la línea? Pues yo creo que la gente que me ha conocido... En realidad, Ede lo asumo como muy mío. O sea, no tengo como esta separación de, no, Ede es mi proyecto. No es el personaje. No, no. De hecho, me gusta mucho el nombre de Ede. Me parece como muy no binario, muy corto, muy Ede, ¿sabes? Y hay amigas mías que son muy íntimas que me llaman Ede. Y no se me hace raro. Pero, por ejemplo, mi familia, mi prima me llama Lucía. O sea, mi prima me llama Elena. Lucía se llama ella. No sé si sería raro que me llamase. En fin, mis padres me llaman Elena. Mis padres nunca me llamarían Ede. Mi hermana me llama Elena y a veces me llama Ede. Me dice, Ede, no sé qué. Entonces, bueno, según el momento de mi vida en el que me habías conocido, creo. Un momento en el que empecé a asumir más Ede como mi nombre también. ¿Por qué Ede? Pues es una... Siempre digo, ojo, me encantaría tener una historia como súper linda y misteriosa. O decir, me llamaban así mis abuelos. No, en realidad es que yo empecé a escribir realmente antes que a... O sea, yo cantaba y escribía. Y luego vi que esos se unían a hacer canciones. Pero yo no he sido muy cancionista siempre, ¿sabes? A mí me gustaba más interpretar o escribir solo. Y yo con 13 años me abrí un blog anónimo, que es como da igual que no lo fuese porque nadie se iba a meter en mi blog. Pero yo me creía, yo qué sé. Y dije, no, anónimo. Entonces me tengo que buscar un seudónimo. No puedo firmar como Elena. Y buscando el seudónimo empecé a ver como Ede, Elena. Y dije, vale, y si cambio el Elena por Ede, no sé qué. Y de repente vi Ede y dije, uy, Ede mola, de repente. Y luego me enteré de que es un pueblo en Países Bajos. Fíjate. Que dije, bueno, está bien. ¿Vas a ir? Me encantaría ir. ¿Te imaginas un concierto allí? Me encantaría. En Málaga, en la gira, cuando tocamos en Málaga, al final del bolo me dijo un chico, se acercó un chico, que se notaba que había venido al bolo, pues igual, sin conocerme. Y me dijo que había venido a mi bolo porque estaba paseando por Málaga. Él era de Ede. Y que había visto un cartel con el nombre de su pueblo de Países Bajos. Y le había llamado tanta atención que se compró la entrada. Y que le había encantado el concierto. Me interesa el punto en el que te ha conocido la gente. ¿Tú tienes identificado cuál fue el punto en el que reventó tu nombre? Para empezar, como yo no tengo la sensación de que haya reventado todavía, me cuesta identificarlo. Bueno, bien, Madonna ni los roles no eres. Pero incluso dentro de España a veces me cuesta... Incluso el día conocí a una persona de primeras, de nuevas, que no me conocía, no sabía que hacía música. Y me dijo, pero ¿cuánto de famosa eres? Y yo, te juro, y no es falsa modestia, que no tengo ni idea. O sea, a veces me ven situaciones que digo, ojo, ojo un price, ¿sabes? Y luego digo, no me conocen ni Dios. O sea, te juro que estoy como muy disociada de que realmente no sé cuánto, ¿sabes? Sí que noté una primera cosa que pasó cuando hice la primera colaboración con Club del Río, la de Lobo Amigo. Luego, cuando saqué armas, y luego, obviamente, pues con Joel, ¿sabes? Pero creo que la primera vez que yo dije, ostras, está la gente compartiendo esto y hay una cosa, fue con Club del Río. Me hablas de colaboraciones de duetos. ¿La industria usa los duetos y las colaboraciones más con una estrategia mercantil que artística? Sí, y también he aprendido, yo, a mí se me da fatal, de hecho, en el disco quería meter colaboraciones por esta cosa. Era como, esta persona me cuadra, pero no para este disco, o tengo a esta persona que me encanta, pero no hay ningún tema en el disco que le cuadre, o tengo este tema para esta persona y no quiere, entonces, si no es con esta persona, no es con nadie, ¿sabes? Aún así, pues bueno, se entiende un poco el mercantilismo dentro de la música, porque si no, nos comemos todos los días espaguetis con aceite y sal, y no es plan. Pero a mí se me da muy mal, de hecho, mi equipo es algo como que me dice, Nede, como que me cuesta mucho, de hecho, ahora, pues para el pricel, o sea, para los grandes bolos lo que se hace es que tú haces como, vas tirándole fichas un poco a gente un poco medio famosa para que venga tu bolo, ¿no? Y yo llevo dos días intentando hacer una lista en plan, qué vergüenza, ¿no? En plan, hola, vienes a mi cociente. Es como raro, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? O sea, me imagino que es lo más parecido a pedirle salida a alguien, ¿no? Y además yo es que soy muy orgullosa, entonces a mí me cuesta, es esto antinatural para mí totalmente. De hecho, yo he propuesto dos colaboraciones en mi vida. Todo lo demás me lo han propuesto ellos a mí. Y el día que tuve que escribir a alguien dije, ¡Dios mío! ¡Qué horror! Me siento una mendiga de atención de repente. ¿Dónde está la vanguardia, Eden? ¿Cuáles son los movimientos, los estilos que marcan el futuro de la música ahora mismo? Esto, creo que esa respuesta va a quedar de absoluta imbécil, que es un poco lo que soy, no pasa nada. Pero creo que ahora mismo la vanguardia es hacer las cosas con calidad y con honestidad, fíjate. Bueno, con honestidad no, creo que hoy en día hay mucha honestidad, pero hacerlas con compromiso, tío. O sea, creo que de repente se ha puesto de moda esta cosa de hacer música como de medio coña, que súper a tope. O sea, yo, quien me conoce lo sabe. Luego me encanta lo punky, me encanta lo pop, me encanta lo mainstream, me encanta lo medio de coña, me encanta camellos, por ejemplo, que es un grupo de además embajadores de cerca de mi barrio. No, son de Oporto, perdón, son de Carabanchel, de mi barrio. Pero sí que como que de repente he visto un boom de esta cosa, de una cosa muy rápida y muy que funcione. Entonces creo que ahora mismo la vanguardia, o a mí me pasa, que veo a alguien que de repente está aquí por la música, tío, y hagas lo que hagas, aunque hagas reggaetón, aunque hagas trap, me da igual, pero que estés comprometido con lo que estás haciendo y que no lo estás haciendo como medio de coña. Y digo, ¡ole! ¡Evanguardia! ¿Sabes? Un poco, porque de todo lo demás ya se ha inventado. Te identifico perfectamente de lo que me hablas. Sí, te lo juro. El otro día fui a ver a Clamores a Magalí Sare, que es una artista de Cataluña. A ver, ella es una virtuosa de la voz, o sea, ella ha estudiado en las MOOCs, es una cosa muy loca, pero... ¡Joder! Dije, ¿de cuánto no veo un bolo con esta...? Y eran un contrabajista y ella, ¿sabes? Y una cosa decir. ¡Ah! No hay una puta secuencia, tío. No hay un karaoke aquí, ¿sabes? Muy bien. No pasa nada. Y la gente que lanza secuencias está genial. Yo lo he hecho alguna vez, muy pocas, pero no pasa nada. Explícanos qué es lanzar secuencias. Lanzar secuencias, esto mucha gente no lo sabe, pero... Igual que cuando la gente dice, ¡ah, los artistas no componen sus canciones! Pues los más pop, no, la mayoría. Pues esto es otro desencanto que os voy a contar. No, es una tontería, da igual. Pues que hoy en día, en muchos de los conciertos de los grupos, hay cosas que están sonando que no se están tocando en directo. Y que los lanzan a un ordenador y están pregrabadas y tocan encima. Es un recurso maravilloso, genial, súper útil, porque a veces no puedes pagar a todos los músicos que supondría hacer lo que suene como tú quieres, y está genial. Pero eso ha derivado también en algunas cosas, o sea, un poco de karaoke y de no querer hacer un esfuerzo por hacer una versión en directo de lo que estás haciendo, que a mí a veces digo, bueno, tío, no sé, me estás vacilando. Y en el momento de la composición, las nuevas técnicas de edición, de producción musical, ¿están quitándole el punto artesanal que tenía hasta ahora la música? ¿O esta es una visión demasiado romántica que nos ajusta a la realidad? Es que hay mucha artesanía también en lo programado, tío. También depende de cómo lo hagas, o sea, si te metes en Splice, buscas una base y tiras encima un tema, pues... Pero yo, por ejemplo, que había mucho sintetizador, muchos analógicos, pero otros digitales, de repente había sampleos, y también hay mucha artesanía ahí, ¿sabes? Yo creo que la artesanía es un approach tuyo, es una forma tuya de entender la música. Y hay gente que es cero artesana con una guitarra acústica, y hay gente que es muy artesana con un ordenador. O sea, creo que es más un concepto que las herramientas que tú uses. Me has callado la boca en un momento. No, no, es verdad, es verdad. Oye, ¿qué te ha dicho la gente del negocio? ¿Qué dejes de hacer? Que me deje pensar todo tanto. Y es un poco verdad. O sea, yo le doy demasiada importancia a mí, que es un problema, que estoy trabajando, o sea, no darme tanta importancia, no es tan importante lo que estoy haciendo. O sea, estoy haciendo canciones. Esta cosa elevada mola para ciertos momentos, pero a veces eso me ha paralizado mucho. Es como la parálisis por análisis, ¿no? ¿Sientes la presión de tener que hacer música elevada para que te reconozcan aquellos? Al revés. Yo últimamente digo, yo soy una... Uniendo con lo que hablábamos antes de la música un poco de coño, yo digo, parece que cuanto más elevado eres, ahora es peor. Pero incluso cuando estoy el otro día en mi casa, me hice como un medio tecno, y de repente veo la letra solo y digo, hostia, la letra sigue siendo bastante oscura, aunque me esté haciendo aquí un medio electrónico, no puedo escapar de esto. Bueno, viene de la necesidad de que hablábamos antes. Es que yo, para contar, me levanto hasta mañana y me echo un café, no voy a hacer una canción. Y cuando hago una canción, también por eso soy muy poco prolífica. O sea, yo realmente no compongo muchas canciones. O sea, en la semana no estoy todo el día haciendo canciones. Y tengo épocas que voy a estar cinco meses sin hacer un tema, ¿eh? Porque es que si no tengo esa necesidad y esa urgencia de contar algo, para contar, quiero y te veo por la calle... O sea, no es parálisis creativa, es que no tienes nada que contar en ese momento. Es un poco ambas, pero sí, es un poco que no tengo nada que contar. Y que ya me rayo de si no soy suficientemente artista por no tener nada que contar o por no poder hacer una canción sobre irme a la playa. Bueno, luego ya están mis rayadas, que también me paralizan un poco. Ede, ¿nos regalas una última? Por supuesto. Vamos allá. Ede, en directo, en Hora 25. Me canso de escuchar mi propia voz Fuera y dentro de mi cabeza Me canso de llevar en el puño el corazón Pero no sé hacerlo de otra manera Me canso de escuchar mi propia voz Menos cuando le reza A la diosa que duerme en mi esternón Y que arrasa cuando se despierta Yo quiero bailar Sin este peso silencioso Esta rabia suave Este duelo hermoso Yo quiero bailar Sin este coraje sordo Esta pena dulce Este tierno olvido Y que si me pierdo Solo siga el hilo Que me lleva al faro Que traza el camino Que traza el camino Y que me recuerda Lo que he bailado Y lo que he vivido Guau Ede, muchísimas gracias A ti Que le sienten Que le sienten